¿Qué es el banco? Sí, señor. Así es. ¿Cómo llegó usted esta mañana? ¿A qué hora llegó? A las 8 de la mañana, señor. Y mire la hora que es. Y hay una cola bastante importante. Sí, muy importante. ¿Es la primera vez que este banco hace lo mismo? Es la primera vez que yo me ha tocado estar así. Es la primera vez. ¿Y con este calor? Y con este calor y aguanto. Y te puedes imaginar que ya no podemos como pararnos. ¿Cómo estar parada? ¿Y hay mucha gente así que está en la misma situación que usted? Hay mucha gente. Está cansada. Ya se están poniendo nerviosas la gente de adelante. Lo que pasa es que vienen gente, gente conocida, y hacen pasar por acomodo y así cuando hay acomodo en todos lados. ¿Y ustedes esperando? Y nosotros esperando acá. Perfecto. O sea que de las 8 de la mañana hace aproximadamente más de 2 horas y media. Sí, porque no sé qué horas serán. Casi 3 horas y media, perdón. Son las 11 y 25. Bueno, ¿y se puede imaginar lo que es? ¿Sabe lo que está parada? ¿Una persona mayor? Claro. Bueno, y acá vemos un señor que está sentado. Acá lo vamos a hablar. Vamos a hablar con el señor. Fíjense, tiene que optar por sentarse. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, sí. Mi apellido es Vilche. Bueno, don Vilche, ¿desde muy temprano que está usted? Estamos temprano acá y se ve que hay una sola caja. Hay gente que por ahí se cruza y viene primero y salen después. Así que entonces tiene que haber una conducta, ¿no es cierto? Tanto el que entra como el que sale, para que puedan ellos estar... Así no se queja la gente, si no se pelea. Claro, se pelea y se queja por esto mismo. Los agentes de policía estuvimos hablando, ellos no pueden actuar todavía. Todavía, ¿ves? Así que por esto intermedio, ¿ves? Sí, entonces se pone la gente ordenada y eso va a ir bien. Perfecto. Muchas gracias, señor Vilche. Y saludo a toda la gente y feliz año nuevo y Navidad y toda la gente que nos conoce también. Muchas gracias, don Vilche. Bueno... Le deseo una feliz Navidad, una noche buena y que Dios lo bendiga siempre. A usted y a toda la gente. Gracias, Marta. Bueno, seguimos informando directamente de la fanpage. Fíjese la cantidad de gente que se ha juntado aquí en el banco haciendo la cola y lamentablemente el calor está apretando. Ya es prácticamente mediodía en la ciudad de Villa Mercedes y la gente no recibe recompensa. Bueno, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando para mostrarle casi media cuadra, más de media cuadra de gente y de esa manera vamos a mostrarle a la gente cómo está. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, para FM Latina, ¿usted también está haciendo cola, señor? ¿Su nombre? Rosalde. ¿Desde quién la está, señor? Hace tres horas. ¿Hace tres horas y no se mueve la cola? No, nos dieron poca esperanza, no sé si era cierto, que no había mucho dinero y que había una caja y media. Ahora no queremos saber cuál es la caja y media. ¿No hay una sola caja que está trabajando? La chica salió y dijo una caja y media. La media no la vimos, una sola caja y vimos. La verdad que no sé, por eso estamos todos nerviosos y bueno, estamos esperando a ver qué. ¿Qué resulta? Sí, sí. Bueno, hasta la una tienen tiempo, tienen todavía chance. Sí, creo que van a tener suerte de cobrar porque si no... Pasar las fiestas sin dinero es feo. No sabe lo que se le viene, si no cobraba o no. No me diga. Le hace un pelotón ahí en la puerta. Bueno, FM Latina, 302095, nuestro número, 302095. Cualquier cosa que usted necesite nos llama. Estamos para ayudar a la gente y lamentablemente en esta época navideña no debe suceder esto, me parece. La verdad que no, ¿no? Bueno, porque así está ahí las reglas y tenemos que esperar y no queda otra y de repente... Y esperan. Claro, ahí había gente que hace cuatro horas que está esperando. Sí, sí, sí. Sí, yo vine a las nueve y media más o menos. ¿Qué no son ahora? Hay gente ocho y media, once y media de la mañana van a ser. Tres horas. Tres horas. Y bueno, no podemos hacer otra cosa. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una feliz Navidad, señor. Igualmente. Bueno, seguimos mostrándoles la cola del banco con niños, con personas mayores y lamentablemente esto sigue y la gente sigue esperando. Hay una sola caja que está trabajando y lamentablemente la gente se está quejando y esperando que poder cobrar aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Nadie los escucha. Acá vamos a hablar con otra señora. Bueno, bueno, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo anda usted? ¿Su nombre? Gómez Estela. Estela, bueno. ¿Usted también está de temprano, Estela? Sí, de temprano. Y ya no aguantó más los riñones y nadie hace nada. ¿Y siguen parados? Sí, sí, esperando. ¿Es la primera vez que pasa esto en el banco? No. ¿Siempre? Siempre. Y nadie dice ni hace nada. Y la gente tiene que aguantar. Bueno, ¿y necesito cobrar? Sí, por supuesto. Yo estoy esperando cobrar para ir y comprarme la medicación de la diabetes y aquí estoy. Claro. ¿Y necesita urgente, imperiosamente? Sí. ¿Se controló hoy la diabetes? No. No, porque pensé que venía y volvía. ¿Usted es... ¿Qué clase de diabetes tiene usted? Tipo 2. Tipo 2. Ah, bueno. ¿No tomó los medicamentos? No. Y soy hipertensa. Y acá estoy. ¿Lo necesita urgente? Por lo menos corre un poquito de aire para paliar este calor que hace. Sí, así es. Bueno, señora Estela, muchas gracias y que tenga una feliz Navidad. Muchas gracias igualmente. Muchas felicidades. Bueno, seguimos mostrándole la gente que está... Se está moviendo. Llegó la prensa por eso, ¿vió? ¿Eh? Llegó Latina, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina. La gente se puso muy contenta porque se empezó a mover la cola acá del banco. ¿Eh? La cola del banco se empezó a mover y, bueno, acá están esperando una caja. Lamentablemente es una caja. Tendrían que, no sé, la gente, la gerencia del banco, poner más cajeros para que la gente pueda salir rápidamente y evitar esta cola con este calor que está apretando aquí en la ciudad de Villa Merced. Entonces, nosotros nos vamos hacia otro lugar de la ciudad mostrándole esto que es tan triste que las personas mayores están haciendo cola en el banco siendo 11 y media de la mañana. Muchísimas gracias. Seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, seguimos mostrándole. Seguimos mostrándole. Bueno, vamos a ir. Vamos a ver lo que están. Uy, le pegué el trípode. Bueno. Bueno, ¿quién es el que vende todos estos juguetitos? Vos. Bueno. Bueno, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Brian. Brian. Contame, ¿qué es lo que estás vendiendo aquí en la calle? Juguetes, peluches, armitas, pelotas. ¿Qué es lo que está la gente, qué es lo que más pide para esta Navidad, para los chicos, para el Niñito Dios? Más armitas de agua, pelotas, muñequitos, muñecas. ¿O sea que se vende de todo? Se vende de todo, gracias a Dios, se vende de todo. ¿La gente tranquila viene a comprar? Sí, muy tranquila la gente, viene a comprar, por si nada, pregunto los precios y no. ¿Y los precios cómo los tenés? Por ejemplo, la pelota, ¿cuánto sale? La pelota tengo en 1.700. 1.700. ¿Y un muñequito como la...? Como los peluches, lo tengo en 1.000 pesos. En 1.000 pesos. ¿Ah? ¿Y la Pepa? 1.000 pesos, todo lo que es peluche, 1.000 pesos. 2.000 pesos, lo que es los peluches. ¿Y una muñequita de plástico? Tiene de 2.500, de 2.000, 3.500. Bueno, espero que tengas una feliz Navidad y puedas vender todo lo que tenés. Sí, bueno, muchas gracias, igualmente para usted. Gracias, hermano, muchas gracias. Bueno, seguimos mostrándole lo que sucede aquí en la peatonal, en la ciudad de Villa Merced, una noche, perdón, una mañana muy agradable. Y mucha gente vemos en la peatonal, vamos a otro lugar donde hay venta, ¿eh? Donde hay venta. Y para que ustedes sepan lo que la gente está comprando en la ciudad de Villa Merced. Y bueno, me imagino lo que habrá pedido alguno de los chicos. Puede ser que en una de esas encontremos a un Papá Noel. Pero bueno, vamos a ver si encontramos, escuchamos música en este momento. Y vamos a ver lo que nos tiene preparado acá un cantante callejero. Se armó la música acá, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Y vamos a ver lo que nos tiene preparado acá un cantante callejero. Y vamos a ver lo que nos tiene preparado acá un cantante callejero. Si tienes algún amor, el alma te hace doler. Y te enroce el corazón, te vamos a decir qué hacer. Y la estrella se fugó, y no sabes dónde fue. Y se mató la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé. No va que corriente, si me fallé. Ven y divertiste con el netón. Tómate una dosis de chamamé. Una sobre dosis de chamamé. No va que corriente, si me fallé. Ven y divertiste con el netón. Tómate una dosis de chamamé. Que Dios los bendiga en esta fiesta. Te canta el netón. Tómate una dosis de chamamé. Una sobre dosis de chamamé. Proba que corriente, si me fallé. Ven y divertiste con el netón. Tómate una dosis de chamamé. Una sobre dosis de chamamé. Proba que corriente, si me fallé. Ven y divertiste con el netón. Tómate una dosis de chamamé. Una sobre dosis de chamamé. Proba que corriente, si me fallé. Ven y divertiste con el netón. Tómate una dosis de chamamé. Una sobre dosis de chamamé. Proba que corriente, si me fallé. Ven y divertirte con la ilusión Y toda la bendición Que reine la paz Y la alegría en cada hogar Y que todos aquellos que tengan Unas discordias, que vuelvan Hay que perdonar en la vida Para estar mejor Pasamos esta pandemia tan triste Yo perdí mi madre, perdí mi hermano En dos días Y bueno, trato de salir adelante con todo esto Esta música que la llevo en el alma Desde ya 43 años Llevando la música a los hogares Dándole alegría a la gente ¿El nombre? Nelson Nelson, contame un poquitito La gente viene cuando te escucha Se para, te pide canciones ¿Cómo es? Sí, justamente Hay mucha gente que me alegra el alma Porque me piden canciones Y bueno, si están a mi alcance de hacer Los tengo, se los hago Y a los niños que están tan amorosos Que son, se paran a bailar Hay gente que se para, pasa por la calle Bailando el ritmo que hago Porque hago de todos los ritmos No tan solo el cuarteto La cumbia, el melódico Las canciones mariachi Y de todo un poco Y la gente le gusta Y la gente le gusta Nelson, que tenga una feliz navidad Igualmente para ustedes Radio... Latina Latina Que siempre Desde ya les agradezco Infinitamente Porque siempre estuvieron presentes A mi lado En la buena, en la mala Estuvieron dialogando conmigo Desde ya muchísimas gracias Y desearles a esa prestigiosa radio Feliz noche buena Feliz navidad Feliz año nuevo Para todos Muchas gracias Bendiga a todos Muchas gracias Gracias amigo Bueno, te dejamos Seguir tocando Muchas gracias Tu música Gracias amigo Bueno, seguimos nosotros Transmitiendo a través de la fanpage De FM Latina 103.9 Para toda la ciudad De Villa Mercedes Y acá dice Bueno, Carlos Que tengas mucho trabajo Dice Gracias querido amigo Gracias Radio Latina Para ustedes Esa linda morena Que todos miran alegre y gozando Porque nadie se imagina Que hace tres días Me dejó llorando Dice Para esa ilusión Ella le dice Rompe corazones Mira que bien se mueve Cuando ella baila Se le ven los Modos, moditos, modos Moditos, modos De conquistar Modos, moditos, modos Moditos, modos De caminar Yo le pedí una cita Y a la primera Me dijo sí Una, dos, tres horas Una, dos, tres horas Pero no la voy a venir Plantado Me dejó plantado Plantado Me dejó plantado Estoy un poquito Aquí estado Con todo Con todo Que yo le he tratado Plantado Me dejó plantado Plantado Me dejó plantado Yo voy a seguir Rogando Que me plante otra vez Que Dios los bendiga a todos Feliz noche buena Feliz navidad Yo le pedí una cita Y a la primera Me dijo sí Una, dos, tres horas Una, dos, tres horas Y yo no la veo venir Plantado Me dejó plantado Plantado Me dejó plantado Estoy un poquito Aquí estado Con todo El pecho de trotado Plantado Me dejó plantado Plantado Me dejó plantado Yo voy a seguir Rogando Que me plante otra vez Así Se va Así Eso 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 Vivo Muy buena Nelson Un abrazo Nos estamos viendo Nos estamos viendo Que Dios los bendiga a todos Gracias querido Bueno Seguimos transitando Las calles De la ciudad de Villa Mercedes La pegatonal En este caso Fíjense en la gente Que está haciendo cola También Banco Nación De la ciudad De Villa Mercedes Y nosotros Seguimos mostrándole Desde exteriores Mira la cola Que hay aquí En Banco Nación Un sol Realmente Abrazador Y acá vemos Algunos pinitos También Que está La gente vendiendo Y estrellitas Mucho calor En la ciudad De Villa Mercedes Y bueno Nosotros nos despedimos De esta postal Aquí en la ciudad De Villa Mercedes Obviamente Pidiéndoles Que tengan Cada uno Y todos Una feliz navidad Y una Gran noche buena Obviamente Que tengamos Mucho cuidado Que nos cuidemos No nos dejemos De descuidar Y de esa manera Vamos a estar Cada día mejor Muchísimas gracias Recordemos que ayer Hubo 31 casos De COVID En la ciudad De Villa Mercedes Que no es poco Nosotros Seguimos Informando Directamente Desde exteriores Que no es Gracias.